Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, de hecho hoy día se hizo oficial porque Montmeló, o sea el circuit de Cataluña o circuit de Barcelona como quieran decirlo Montmeló también, renueva con la Fórmula 1 hasta la temporada 2026, bueno como sabemos el circuito normal español va a seguir recibiendo al Gran Circo durante las próximas 5 temporadas y bueno, hablemos un poco de aquello, bueno ya se hizo oficial el Gran Premio España Fórmula 1 seguirá albergándose en el circuit de Barcelona o circuit de Cataluña o circuito Montmeló como quieran decirle al menos hasta la temporada 2026 y así la anunciaron tanto desde el circuito como de la categoría reina del automovilismo mundial esta reciente semana poniendo fin de este modo a las dudas existentes en los años recientes alrededor de la renovación de la competencia española bueno, el acuerdo entre el circuit de Cataluña y Liberty Media se ratifica luego de que en el reciente día martes el gobierno de la Generalitat anunciara en una rueda de prensa que decidía renovar el contrato de promoción del circuito tanto con la Fórmula 1 como con la MotoGP apostando así por el deporte de motor en la zona de forma firme como en temporadas anteriores y afrontando la transición hacia el nuevo circuito de Barcelona-Catalunya según dijo Patricia Plaja quien es la portavoz del gobierno local bueno, la renovación por tanto tendrá algunas consecuencias en primer lugar el circuito de Jerez que tenía la intención de entrar a la Fórmula 1 sobre el cual se había rumoreado que podría entrar como primer circuito reserva se queda sin el campeonato pagando así el precio de otorgar estabilidad en la cita del circuito de Cataluña por otro lado, el mismísimo trazado normal de Montmeló tendrá que ser remodelado tanto sus garages como el paddock y diversos edificios estas modificaciones eran las más grandes más allá de la mismísima pista que sí sufrió cambios como la chicane del último sector o la curva La Caixa que se llama así por el banco que existe en Barcelona desde que el circuito de Cataluña fuera inaugurado en el año 1991 bueno, el CEO de la Fórmula 1, o sea, el italiano Stefano Dominicali confirmó su entusiasmo por este acuerdo y esto fue lo que el mismísimo dirigente italiano aseguró estamos encantados de anunciar este acuerdo con el circuito de Barcelona-Catalunya quiero agradecer al promotor y a las autoridades su entusiasmo y su compromiso por mantener la Fórmula 1 en Barcelona con las mejoras que serán realizadas en el circuito con las facilidades para continuar nuestra larga historia juntos los equipos y los pilotos siempre desean correr en el circuito y visitar Barcelona los aficionados españoles están y los aficionados españoles continuarán viendo a su serie nacional y acerca a Fernando Lonzo y Carlos Sainz bueno, el presidente del trazado normal español, o sea, Roger Torrent fue por la misma línea con sus palabras y con esto había concluido damos la bienvenida a la renovación de este contrato que incluye una cláusula de compromiso mutuo para ayudarnos a convertir el circuito de Barcelona-Catalunya en un modelo y en una referencia mundial de sostenibilidad aplicada a este tipo de facilidades queremos que el circuito se convierta en un exponente de la transformación verde y de la adaptación de las infraestructuras a las demandas de la emergencia climática y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao